En este último video sobre la decodificación de los petroglifos de Támesis, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a dar unas pequeñas conclusiones sobre los resultados obtenidos. En primer lugar, tenemos que hacer notar que se hicieron tres grandes especies de descubrimientos con relación a la posible decodificación de los símbolos, de los petroglifos de este municipio y de todos los otros municipios del suroeste. Primero, se encontró que estaban escritos en un lenguaje simbólico, religioso, universal, que posiblemente era el llamado Censar, que era conocido por todas las naciones antiguas y heredado y pasado de generación en generación entre los sabios y los sacerdotes de todas las naciones del mundo, ya que es antiquísimo, sobre todo en los egipcios, los caldeos, los hindúes, los toltecas, etcétera, desde tiempos remotísimos. Y esto permitía a los iniciados, a los sacerdotes de todas las culturas, entenderse mutuamente. Este descubrimiento, si podemos llamarlo así, fue como encender un foco en un salón a oscuras. En segundo lugar, se pensó que la decodificación, aún así, sabiendo que eran escritos en lenguaje Censar, iba a ser muy demorada por la cantidad de rocas y la cerca de casi mil tallas en esas rocas y mil símbolos. Pero se tuvo la suerte de que se encontró una de las rocas que contiene más del 80% de la información y el relato simbólico que contienen esas rocas. Esto de por sí, ya ahorra muchísimo tiempo y permite entender que las demás rocas, distintas a esta llamada roca madre, lo que contienen es información complementaria y que simplemente repiten o copian la información original de esa roca madre, que es la roca número 85. En tercer lugar, hubo otro descubrimiento espectacular, que era que conocían no solamente el significado de las pirámides, sino que las dibujaban en grupos de a tres, como figura en la roca 85, en una forma muy similar a la de las pirámides egipcias. Y sabían la relación que tenían con las constelaciones, sobre todo la constelación de Orión. Así que estos petrogrifos revelaban un conocimiento muy antiguo, de casi seis mil años, que empezó posiblemente en la era de Tauro, continuó en la era de Aries y terminó en la era de Pisces. O sea que estos conocimientos tan amplios y tan esotéricos tienen más de seis mil años. Lo anterior permitió descubrir que estas generaciones tenían conocimientos muy profundos en materia de metafísica y en materia de conocimientos iniciáticos. Conocían la ley de la evolución, la ley de los ciclos, la ley del septenario, principios herméticos y metafísicos tan profundos como el del mentalismo, principios de la dualidad, principios de la correspondencia, principios de la vibración, principios del ritmo, etc. Igualmente tenían grandísimos conocimientos de matemáticas y geografía sagrada, como las que están contenidas y que todo el mundo conoce, que existen en las pirámides. Igualmente el lenguaje del simbolismo utilizado en estos petrógrifos también evidencia un lenguaje, como ya dijimos, muy profundo, ya que conocían principios como el de la serialidad, los principios de la analogía, altos principios de numerología, etc. Esto pues es muy importante y pone al municipio de Támesis en el candelabro de la arqueología y de la antropología, no solamente del municipio, sino posiblemente de este país. Para terminar, y a petición de algunas personas que han hecho algunos comentarios muy favorables sobre esta decodificación, vamos a mencionar la bibliografía consultada para esta decodificación. En primer lugar, la decodificación básica fue obtenida desde esa enciclopedia metafísica que es el libro de Elena Blavatsky llamado La Doctrina Secreta. En los tomos número 2 y número 4 de esta enciclopedia que está titulada Simbología Arcaica y Universal y Simbolismo Arcaico de las Religiones del Mundo y de las Ciencias se encuentran la mayoría de los conceptos utilizados para decodificar estos símbolos. Así que quien quiera profundizar simplemente puede utilizar estos dos prácticamente diccionarios de simbología arcaica que son quizás los más finos de toda la cultura occidental y los más recomendados. Con relación a otros libros, también podemos utilizar y podemos recomendar el libro de Oscar Adler llamado La Astrología como Ciencia Oculta, que da ideas muy importantes sobre las dos etapas de la evolución de la conciencia. Y en materia de numerología y cábala, pues es muy difícil recomendar algún libro exacto, pero se recomiendan los videos de YouTube sobre geometría secreta, ya que nos informan sobre todos los secretos de las pirámides y su utilización en ceremonias iniciáticas, que son claves para el entendimiento de estos procesos. Es inútil insistir la importancia que tiene esta decodificación y estos descubrimientos, ya que una cosa es saber que existen unos petroglifos no identificados, que pierden muchísimo interés, y otra cosa es saber que fueron utilizados por una comunidad y una cultura con altísimos conocimientos metafísicos y espirituales. Esto pone, como ya dijimos, Atámesis en la primera página de los descubrimientos culturales del Departamento de Antioquia.